Bueno, pues desde el PRD Nacional hemos venido trabajando ya en algunos municipios como es Calcular, Pantetla y muy seguramente les hacemos la invitación a todos para que nos sigan en las redes sociales y vean el trabajo que hemos estado haciendo conjuntamente con las mujeres de nuestros municipios, donde las hemos escuchado. Hay muchas mujeres que quieren participar, que les tienen miedo porque no saben exactamente qué es lo que va a pasar o les tienen miedo a la violencia política por razón de género. Sin embargo, nosotros hemos ido a empoderarlas, hemos ido a apoyarlas y hemos ido a darles un empujoncito más para que participen. Sabemos que la lucha que hemos tenido durante muchos años en el partido para que esto se haga realidad, sobre todo en nuestro estado y en nuestro país donde la mujer participe, pues ya es una realidad. Solo hay que ir a acompañarlas y a darles la mano para poder seguir participando y poderlas empoderar. Ojalá nos puedan escuchar, ver y seguirnos en las redes sociales del partido, se llama Partido PRD 2.0, donde nos pueden seguir exactamente la participación que ha tenido Tlaxcala, muy organizada y sobre todo muy productiva. Posteriormente nosotros en la página del partido, ahí nos podrán seguir el trabajo que hemos estado realizando y sobre todo los resultados. Les agradecemos a todos y ojalá nos pueden escuchar.